Muy, muy buenos días, bienvenida a este tu espacio, Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio, y cerramos una semana con broche de oro, porque está con nosotros nuestra querida maestra en aplicación mental, ustedes lo saben, aparte, especialista, psicóloga, y especialista en todos los temas que tienen que ver con transformación humana, con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento, yo lo digo así, Sarita, no solamente de vida, sino de almas. Así que, nuestra querida Sarita Radillo ya con nosotros, gracias por estar conectados, y bueno, pues te doy la bienvenida, porque el día de hoy vamos a hablar del miedo, ¿cómo? No sé, y la pregunta sería esta, y vamos a iniciar, gracias a todos los que ya se están conectando, desde donde nos saludan, mando un abrazo, ayer me faltó para Chihuahua, Culiacán, a todos los que están conectados, gracias por estar aquí, a mi querida Stefi Sánchez, que está conectada, ay, te extrañamos, y también a Checo, a mi querido Checo Ragoitia, hola, a Mariana Jiménez, a Leti Arroyo, hasta la Ciudad de México, mira, todos ya están listos saludándonos, Norma Ramírez, porque estamos listos para enfrentar, y la pregunta es, ¿se confronta, se enfrenta, se huye? ¿Cómo le hacemos para enfrentar el miedo? Y lo que te decía, más en un mes, Sarita, que ha estado intensísimo. Bueno, exactamente, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por tener su atención, gracias por estarse conectando, y estar en este momento con nosotros. Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema importante y muy interesante, el miedo, porque creo que todos, todos hemos sentido en algún momento miedo, y entonces, nosotros vamos a, primero vamos a describir qué es el miedo, ¿sí? El miedo es ese sentimiento o pensamiento equivocado, más equivocado que hay, pero es cuando nuestra mente percibe una amenaza, algo que nos atemoriza, ¿sí? Eso es lo primero, o sea, inmediatamente sale el miedo. Ahora, cuando tenemos planes o cuando queremos lograr un objetivo, pues lo primero, porque hemos sido enseñados de que debemos de tener miedo. Entonces, yo diría, es como enfrentarlo, pero no es un enfrentamiento violento, no. Es como hacerle frente, a ver, y hacerme consciente de qué estoy sintiendo exactamente. Ok. Como qué nivel de miedo o nivel de temor, o a lo mejor es pavor, pánico, terror, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, ¿y qué es? ¿Por qué? Y entonces, obviamente sabemos que son nuestros pensamientos los que nos llevan. Por ejemplo, nosotros tenemos esa alternativa. ¿Quieres lograr un objetivo? ¿Quieres lograr una meta? ¿Te estás enfocando en tu meta o te estás enfocando en los obstáculos que pueden surgir para el logro de esa meta? Sarita, mando un abrazo a Gaby Ávila Torreón, a Patti Murillo, que ya está conectada, a Mireia Yesenia también. A ver, Sarita, comúnmente, lo que decimos siempre, llegamos a pedir ayuda, no decimos, es que mi miedo me está paralizando. No. Ponemos, o sea, la verdad no es así como que si fuera así de fácil que se nos revelara, pues seríamos más honestos y más rápido solucionamos. Sí. Lo cierto es que venimos por el síntoma. Exacto. ¿Cuáles son esos síntomas cuando el miedo se empieza a apoderar? O sea, cuando el miedo ya no solamente es un pensamiento erróneo esporádico. Cuando el miedo parece que es parte de nuestra vida y que inclusive se conecta con el miedo colectivo y, bueno, es todo un caos. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, uno de los primeros síntomas es que nos enfermamos. Cuando la gente enferma es una manifestación. Cuando la gente está sufriendo, que dice que su vida es todo un sufrimiento, obviamente esos son parte de los síntomas. Cuando la gente siente que está paralizada, que no puede moverse, que se siente como atascada, es parte también que estamos, hemos instalado ese sentimiento y ese pensamiento de miedo, de temor. Entonces, esos son prácticamente los síntomas. Hay personas que incluso me pueden decir que se sienten desvalorizadas, que se sienten, y la depresión es un síntoma también de tener miedo. Porque muchas veces me dicen, digo, incluso personas que tienen que ir a trabajar y dicen, no sabes, dice, tengo que ver un cliente y me da miedo, me da miedo. Y son clientes que ya los conozco, que ya los he tratado, que a lo mejor es una venta frecuente, segura, porque ya lo conocen. Sin embargo, empiezan a sentir ese miedo que los paraliza y que ya no pueden verlo. Entonces, ahí es donde vemos que el miedo está instalado y que ya está generando una depresión. Ok. A partir de eso que nos estás compartiendo, mando un abrazo a Monterrey y al Estado de México, que se están conectando también. A ver, entonces, ¿qué es lo que sugieres desde aplicación mental? Porque me queda claro que si es un pensamiento equivocado, o sea, es lo que decimos, y lo dices muy claro en aplicación mental, el miedo es la distorsión de la realidad. Exacto. ¿Cómo le hacemos si muchas personas, cuando apenas están descubriendo esto, te dicen, es que no me digas que no es real? Porque en verdad, o sea, ¿cómo no voy a tener miedo? Y sobre todo, observen como hablamos, si allá afuera me siento inseguro, si me da miedo que me lastimen, si me da miedo equivocarme, pero está siendo real, Sarita. O sea, ¿cuál es el proceso de la mente que tiene que transitar para poder, como tú decías, no confrontarlo, porque confrontarlo es golpearlo y se va a poner más intenso? Claro. ¿Cuál sería el primer paso? Ya sí vimos que alguno de estos síntomas, y más, no lo sé qué está pasando energéticamente, colectivamente, parece que a la gente se le está haciendo un hábito de pensamiento vivir en el miedo. Bueno, hemos traído, acuérdate que el miedo, nos han enseñado desde pequeños a que el miedo es necesario, pero lo ocupan, por ejemplo, los padres para poder controlar a los hijos, ¿sí? Y en otras situaciones se utiliza el miedo para poder controlar. Entonces, digo, es una herramienta de alguna forma negativa para control. Bueno, entonces, en nuestra vida, cuando nosotros sentimos miedo, ya vemos los síntomas. Ahora tenemos que, yo siempre les digo, o sea, tienes que tener como esa atención plena de ver si primero ese temor o ese miedo que siento es real. Ok. Sí, o es mi imaginación, porque también nosotros hacemos películas de terror, ¿verdad? Empieza algo, estamos preocupados, y empezamos, y no ha llegado, ¿y por qué? ¿Qué habrá pasado? Y seguro le pasó esto, y seguro le pasó lo otro. Y entonces empezamos a hacer como esas películas de terror. Entonces, tenemos que saber si es un miedo real o si es imaginario, si es un miedo del pasado, del presente, o miedo al futuro. Entonces, tenemos que ir como dándonos esa oportunidad de poder analizar qué es lo que exactamente siento, ¿sí? Vemos que a lo mejor tú dices, no, no es miedo, simplemente tengo duda. Ok. O me siento un poco intranquilo. Ok. Entonces, realmente esos son, pues también, pensamientos y sentimientos que son generados por el miedo. A ver, aquí tenemos una pregunta de Gaby Pregunta. A ver, ¿hasta qué punto sabemos que el miedo, qué dosis de miedo es sana y cuándo es por precaución? Aquí es la línea delgada en la que muchos transitan y dicen, no, es que no es por miedo, es por precaución. ¿Será, Sarita? Realmente, miren, el miedo es una emoción primaria que todos tenemos y no nos lo podemos quitar, como les decía yo en algunos otros videos. Es que una vez me llegó una paciente, ¿verdad? Y me dijo, fíjate que ya me di cuenta qué es lo que tengo. Entonces, vengo a que me lo quites y ya. Y entonces le dije, ¿qué tienes? Miedo. Y dije, yo, bueno. Caray. En eso nos tardamos dos años y medio en el curso de aplicación. Para digerirlo, ¿no? Para digerirlo. Y te voy a decir, realmente, en el curso de aplicación mental, lo primero que obtenemos es la confianza. ¿Sí? Es lo primero. Es lo primero que ganamos. Bien, entonces, vamos a ver que este miedo lo usamos porque aparentemente estamos más en alerta, estamos en vigilia, hemos aprendido, mal aprendido de qué es para protegernos. Entonces, por eso quizá pregunta, ¿qué dosis o qué porcentaje de miedo? Entonces, si decimos que es una emoción primaria, es ante algo desconocido, ante algo que nos sale mal, ante ciertas circunstancias, es seguro que va a venir el miedo. Eso no lo podemos quitar, pero sí lo podemos manejar. Entonces, lo que tenemos que hacer es como poner atención en los pensamientos, poner, todos tenemos como esa inteligencia, todos tenemos todo lo necesario para poder manejar los pensamientos en nuestra mente, ¿sí? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra mente correctamente. ¿Cómo es? Lo primero es analizar, observar mis pensamientos o sería también observar lo que estoy diciendo. Es lo primero, ¿sí? Entonces, no vamos a quitarlo de nunca sentir miedo, no ir, ser como Juan sin miedo, no. No, siempre vamos a sentir miedo, pero lo que se trata es, eso nos está alertando, nos está avisando y lo único que tenemos que hacer es sacudirlo. Ok. Pero lo vamos a sacudir siempre y cuando ya sepamos por qué viene este sentimiento, qué tipo de pensamiento es el que está viniendo a mi mente, qué tipo de emoción, ¿sí? Que es lo que yo estoy generando para poderlo manejar o para poderlo simplemente identificar ahorita, ¿sí? Pues lo primero es identificar. ¿Qué cantidad? Pues es, miren, yo les digo, el miedo es como esto. ¿Cuándo debemos trabajarlo o cuándo debemos erradicarlo? ¿Qué pasaría si ves que inicia un incendio? ¿Cuándo empezarías? Ya que se quemó la casa, exactamente, entonces, inmediatamente que te das cuenta que tú estás teniendo un sentimiento o un síntoma de temor o de miedo, es el momento de poderlo trabajar, de poder hacer el cambio, transformarlo. A ver, ahí yo tengo una pregunta, así como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Y primero te voy a mandar un abrazo y un saludo de alguien que te ama, Sarisha. Te dice que te ama, te admira y, bueno, qué bonito saludo el día de hoy recibimos. Y, bueno, en particular tú que te lo manda. Gracias. Y, miren, el alma y el corazón en las alas, ¿no? Gracias. En la distancia. Muchas gracias, hija. Te mando un abrazo y un beso. Y, bueno, pues. A ti y a los niños. A ti y a los niños. A ti y a los niños. Y a todavía son y a Luis. Sí, a la chita son bebés. Bueno, pues un abrazo a la familia. Allá en México, un abrazo muy afectuoso. Gaby también pregunta, ¿me gusta y disfruto los temas? Entonces, ¿el miedo es una elección? Sí, y ahorita vamos a explicar cómo. Yo te quiero preguntar esto. ¿Qué tanto, cuando estás vibrando, y lo hablo, porque hemos hablado aquí de las vibraciones y las emociones que son de baja frecuencia y las que son de alta frecuencia? Y ya nos has enseñado cómo la tablita y ahorita nos lo vas a recordar. El miedo, curiosamente, es una de las frecuencias que está más abajo. Sí. Entonces, si constantemente hay un hábito de pensamiento tóxico, porque inclusive el hábito, ya lo hablamos en neurociencias, que hasta hay una química del cerebro que está habituado a eso, ¿qué tanto tu miedo atrae más miedo? Así es. O sea, ¿qué tanto tu miedo está controlando tanto tu vida? Que es como toda la perspectiva está distorsionada. Y entonces, ¿cómo le haces? Porque ya ni siquiera es el miedo común. Y es el miedo que está así todavía más fuerte. Y ahí, ¿cómo le haces frente a esa vida? Bueno, lo primero, lo primero es, recuerden, cuando hacemos esa tablita de vibración, de emociones, sí, el miedo es uno de los más bajos, de una más baja vibración. Y yo les digo, ¿cómo le hago para subir? Obviamente no tengo que subir uno por uno. Ok. ¿Sí? Entonces, simplemente pon atención. Con la pura atención, esa es una de las primeras, vamos a decir, la vibración más uno. Ok. ¿Sí? Quizá la tensión. Sí, la preocupación, porque así, no, la distracción es la vibración menos uno. Ah, ok. Ajá. Y de la distracción viene la preocupación y de ahí se generan todos. Entonces, lo primero que debemos hacer es poner atención. A ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? Obviamente, todo inicia del pensamiento. Todo inicia en la mente. Pero aquí yo te diría, vete más hacia atrás de la mente. Ve a esa atención plena. Y sabemos que esa atención plena es una flecha, es una flecha de dos puntas. La atención plena es la que nos lleva a observarnos a nosotros mismos, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy hablando, diciendo, etc. Y después, pongo atención en mi entorno, lo que me rodea, para ver si es de fuera que me está generando mis pensamientos de miedo. Que es lo que a lo mejor algo que no entiendo, algo que no conozco y que se está acercando a mi vida y no sé cómo manejarlo y me está generando muchos pensamientos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver atención a nosotros, qué es lo que estoy sintiendo, y atención a mi entorno. Cuando yo ya tengo atención, entonces hago conciencia. Y entonces yo puedo decidir, si mis pensamientos están siendo generados por el exterior, estoy perdiendo mi propia causa, estoy abandonando ser mi propia causa. Si los pensamientos son generados por mí, por algo mío, entonces en ese momento yo puedo hacer conciencia, me conecto con mi ser. Y al conectarme con mi ser, es con esa sabiduría infinita, con esa sabiduría que permanece en contacto con nosotros. Podríamos decir también, cuando contactamos con nuestro ser, ese ser superior en nosotros, ese yo superior, podemos contactar con esa conciencia divina, con esa conciencia universal o del cosmos. Y entonces, esa conciencia nos va a ayudar a darnos esa confianza, esa fe. Pero tenemos que llegar a la conciencia, no se puede hacer desde el nivel mental inferior. Ok. O sea, eso que nos estás describiendo es la atención correcta. Porque de pronto, y lo hemos dicho, y aquí inclusive pueden pasar a años en terapia dándote cuenta, ¿no? O sea, date cuenta, si no basta con darte cuenta, lo que me estás diciendo, que la atención y la comprensión llega en un nivel más superior. No de la mente, no del ego, no de ni siquiera de la emoción, sino trasciende más allá. Así es. Eso cómo se activa, o sea, tú decías, te conecta, se activa, y después, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo que vamos a decir, y siempre lo pones en un ejemplo muy claro, Si llevas muchos años de hábito, de pensamiento nocivo y tóxico en el miedo, el día que sacas, decides sacar la basura, va a salir la basura. Exactamente. Y hasta parece chiste, porque nos da miedo ver el miedo. Exactamente. ¿Cómo enfrentamos ese proceso desde la confianza? Porque entonces entiendo que la contraparte y lo que nos va a cambiar la sintonía es la confianza, Sarita. Así es. Mira, tenemos que darnos cuenta si nuestro, nuestra emoción de temor o de miedo ya se convirtió en ansiedad, o ya se convirtió en pánico o en angustia, y de ahí nos va a generar mucho sufrimiento en nuestra vida. Entonces, es cosa, miren, es que siempre debemos de darnos, mínimo, dense cinco minutos, tres minutos contigo, todos los días, cinco minutos que van a ser tuyos, y decir a lo mejor algo en el día, me va, me está produciendo temor, y estoy así como procrastinando, ¿verdad?, para no hacerlo. Y entonces nada más es como ponerse y como reafirmar, como llenar nuestro tanque de confianza. Entonces, vamos a ver que esto de poner atención debemos practicarlo todos los días, practicar cómo me siento, cómo estoy, qué estoy haciendo, qué quiero hacer, a dónde voy, con quién quiero ir. Es como darte esos tiempos para ti, para hacer una recapitulación de tu persona, de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos, y poder así estar consciente, como decíamos, consciente y que tenga yo esa conciencia de mi ser, tener la conciencia de ese ser divino, y eso me va a permitir, fíjate bien, dominar la mente, dominar esa mente inferior que es la parlanchina, que es la que está generando pensamientos negativos, pensamientos de temor. Y entonces cuando dominamos la mente, que ahí viene el dominio de sí, cuando tenemos ese dominio, podemos gobernar el pensamiento. Y al gobernar los pensamientos, en ese momento, ¿te acuerdas de ese cuento de los lobos? Ah, sí, platica, es hermoso. Sí, el cuento de los lobos nos dice que todos tenemos dos lobos. Entonces, uno es obviamente uno blanco y uno negro. Podríamos decir que uno es del bien y otro es del mal, pero aquí lo vamos a decir, uno es del amor y otro es del temor. Entonces, ¿cuál es el que va a sobrevivir? ¿Cuál es el que va a permanecer? ¿Quién es el que va a ganar? El que va a crecer. El que va a crecer, el que tú alimentes. Eso. Eso. Entonces, todos tenemos esos dos lobos, pero cada quien va a darle de comer a través de los pensamientos a ese lobo, y es el que vamos a hacer crecer. Y ese nos va a dominar, nos puede dominar. Fíjate, Angie nos comparte, hablando un poco de esto, dice, el miedo lo único que lo contrarresta es el amor. Desde esta perspectiva, si tanto tiempo llevamos ciclados en el miedo, ¿cómo redescubrimos el amor? Pero no ese amor que te escriben allá con el apego, con la necesidad de quiero que seas mío y las cosas, las personas, las circunstancias, hacer las tomas. ¿Qué es el amor desde esta perspectiva y desde este acompañamiento de aplicación mental? Sí, mira, el amor es la aplicación del bien, pero debemos empezar a aplicarnos el bien a nosotros mismos. Ahí es donde nos estamos amando a nosotros. ¿Y desde dónde? Desde nuestro pensamiento ahí empieza. Ok. Entonces, yo podría decir que el amor, cuando nos aplicamos el bien, empezamos a confiar en nosotros. Y entonces empieza a surgir la confianza, porque yo ya voy aprendiendo y voy sabiendo, conociendo, qué cosas son las que debo pensar, qué cosas las que no. Y puedo estar, y tengo que estar como muy alerta, pero no ponerme alerta del miedo que viene, sino alerta de qué es lo que estoy pensando. O sea, no es protegerte, no estás diciendo protégete, porque si no, es la misma. Si no, tengo que estar vigilante de mis pensamientos, porque este, la mente y estos pensamientos son los que nos generan esos síntomas, ¿sí? Ok. Entonces, lo que yo te voy a recomendar es que cuando tú tengas un proyecto, cuando tengas objetivos o metas, fíjate en tus objetivos, fíjate en las metas, fíjate el costo que va a tener y tú ten la confianza y sabiendo, conociendo el precio que va a costar o el costo que va a tener el poder lograr ese objetivo, tú vas a poder confiar en ti y decir, sí puedo y voy a tener que hacer esto, está bien, voy a tener que eliminar esto, voy a tener que recortar esto, voy a tener que hacer esta modificación, este cambio, lo hago, ¿por qué? Porque tengo confianza en mí, porque sé que cuando yo quiero algo y estoy dispuesta a hacer los cambios suficientes o necesarios que yo necesito para lograr mi meta, los voy a hacer. Pero, otro pensamiento sería, ay, quiero este objetivo, esa meta, pero ay, el obstáculo es que no voy a ver mi serie favorita, me voy a tener que dormir más temprano, voy a tener que levantarme más tarde y entonces empezamos a ver los obstáculos. Y entonces ahí, entra el miedo a dejar mi zona de confort. Entonces, tenemos que nosotros tener esas, ir por cosas concretas, ser más objetivos. Eso nos va a permitir tener confianza. Y algo bien importante, tenemos que ver la vida, ver las cosas con otro cristal, el cristal de la confianza, porque ese nos va a permitir, fíjate, el amor, cuando vemos el amor, el amor nos da esa energía vital, es esa fuerza, ¿sí?, de energía energética que nos va a permitir avanzar en la vida, crecer, relacionarnos con los demás, crear vínculos con las personas, ¿sí? Te va a dar esa, vamos a decir, esa energía de que no puedes fallar. Y si fallas, te vuelves a levantar, no importa. Porque a veces queremos, miren, nos da mucho miedo, por ejemplo, ese temor al fracaso, ¿verdad? A todos, no me digan que no. Sí, queremos todos que a la primera todo nos salga bien, y no es cierto, ¿sí? Creo yo que en lugar de ser perfeccionistas, debemos cambiarlo. Mira, perfeccionista es estar en el miedo. Y porque lo digo yo. Sí, y porque quiero que salgan bien las cosas. Sin embargo, estar en el amor, ese perfeccionismo es buscar la excelencia. Entonces, cuando tú buscas la excelencia, dices, ok, hoy no me salió, pero ya me di cuenta que me faltó. Entonces, para la próxima lo hago mejor que esta. Y cada vez vas a ir superando y haciéndolo mejor. Eso es llegar a la excelencia, es llegar a ser una persona virtuosa. Sin embargo, si nosotros somos perfeccionistas, entonces cada error, cada desacierto, nos vamos a culpar, nos vamos a ir restando esa confianza y además a nuestro derredor. Sí. A ver, déjame algo, voy a leer los comentarios. Y Sari nos dice, y cuando uno puede administrar el miedo, pero el de a un lado no, ¿cómo se canaliza a otros? Ay, fíjate, eso tiene que ver. ¿Cómo evito que se me contagie, no? O sea, ¿cómo evito? Porque pues ahí, ahí entran las leyes de la individualidad y sobre todo que hay momentos que uno podrá decir, bueno, pues salte, no lo vea, pero no, hay circunstancias que no puedes. No, que está pegado. Que está pegado. Ay, ¿cómo le haces? Sí, lo que vamos a hacer es que tenemos, acuérdate, tenemos unas bases de la verdad que lo primero decimos que todo es mental. Entonces, lo que debemos hacer es que ese miedo que siente la otra persona, a lo mejor yo estoy manejando mi miedo, y así debe de ser porque la vida es individual, tenemos que permitirle que el otro maneje su miedo. Sabemos que a lo mejor no lo sabe, pero a lo mejor lo que necesitamos es como instalarle confianza. Sí, confía, tú confía en ti, pero es lo primero que debemos hacer, confiar en nosotros mismos. Y esa confianza es una fe. No puedo tener fe que me vaya bien si yo primero no tengo fe en mí mismo. Ah, ok, ya sé. Sí, entonces creo yo que lo primero es pensar que todo es mental. La persona que tengo a un lado, o mi ser querido, tiene mucho miedo, ok, pero todo lo está generando él, ¿sí? Entonces, no tengo yo por qué contagiarme. Puede decir cosas, pero en ese momento yo puedo decir, todo es mental y la vida es individual. Él está creando sus propios pensamientos. Yo, así como decimos, dicen que hay crisis allá afuera, yo decidí no participar en ella. Fíjate, lo que en este momento estoy entendiendo que inclusive cuando el miedo del otro se te refleja, porque lo que hemos dicho es esta cuestión de la ley del espejo, y tú te enganchas en eso, significa no que el otro te esté jalando, sino que tú te estás contando la historia de que según tienes mucha confianza, pero en realidad te está revelando el miedo que aún no has aceptado. Exactamente. Y es natural que sintamos miedo, es natural, porque a veces vamos a emprender grandes cambios y a lo desconocido, porque no sabemos cómo va a ser, cómo tengo que actuar, pero no hay ningún, no hay por qué temer, ¿sí? Todo es mental y si decimos todo se va a facilitar, todo va a estar bien. Mire, hay una, yo siempre les digo, el héroe. ¿Qué tuvo que hacer el héroe para ser un héroe? Pues primero enfrentar sus limitaciones. Yo creo que primero puso atención en qué era lo que temía, cuál era su miedo, cuál era lo que él sentía. O sea, yo puedo decir que él tuvo miedo y también sufrió, sufrió por ese miedo, sin embargo, lo trascendió, ¿sí? Él lo trascendió y entonces lo que pasa es que después ha sido transformado, pero lo trasciende en su interior, no importa que todos duden, no importa. Yo les sugiero, miren, hay un poema que se llama, déjenme acordar, déjenme acordar, es de Rudyard Kipling, que dice, se llama Sí. Sí. Entonces ahí nos da muestra de lo que es un verdadero hombre. Ese poema creo yo que todo individuo lo debemos leer en algún momento. Y lo tenemos que, como introyectar, ¿sí? Porque ahí viene ese valor, esa lucha, pero es con uno mismo, ¿sí? Y sí, él habla de un entorno, pero él no se deja llevar por ese entorno. Ajá. Entonces creo yo que si tienes a un ser querido o alguien muy cerca que quiere, este, que está generando pensamientos de miedo, este, simplemente, o sea, hay que comprenderlo, que tiene mucho miedo. Y a lo mejor él no ha podido trascender sus pensamientos, pero yo creo que si nos ve con confianza, con seguridad, y nosotros le hablamos que es natural que sintamos temor, pero vamos a enfocarnos no en los obstáculos, vamos a enfocarnos en nuestra meta para hacer lo mejor posible. A ver, a ver si entiendo, aterrizando un poquito, porque vamos llegando a la parte final, me lo puedes prender, por favor, para leer los últimos comentarios ahorita. O sea, lo que entiendo que entonces, la perspectiva y de cómo cambiamos esta primera manera de enfrentarlo es, en lugar de verlo como el enemigo, lo tendríamos que ver como el aliado. Sí, claro. Pero no como el aliado, hay, a mí, ¿sabes qué se me viene a la mente? El libro, el best seller de Odín Dupeyron, que es Colón y en colorados, te cuento no acabado, curiosamente habla del miedo, y literalmente te presenta al dragón del miedo, y entonces cuando dicen el dragón del miedo, tú te imaginas el super dragón, no, era el dragón del miedo porque vivía temeroso de su vida, ¿no? Entonces, lo que te enseñan inclusive en ese libro, y lo que estoy entendiendo en este momento, es cuando es tu aliado, cuando venga este dragón del miedo y te diga, es que tengo miedo al fracaso, en lugar de decirle, no, sí, sí, te tienes razón, no nos arriesgamos, te está diciendo, tengo miedo al fracaso, y detrás, o sea, le tienes que cambiar la careta y decir, bueno, entonces tu trabajo es en la confianza. O sea, el miedo te va a decir, ¿cuál va a ser la chamba? Exactamente. Pero como lo vamos negando y vamos, mejor no vengas a decirme qué me está pasando, no lo afrontamos, ¿cierto? Exactamente. Ahorita que hablas del dragón, recuerden el cuento de la bella durmiente, ¿verdad? Ok. De cuando el príncipe, muy valiente, valeroso, ¿verdad? Con su capa azul, se sube a su caballo blanco, su corcel blanco, ¿verdad? Y toma su espada y dice, dicen que el bosque está encantado, claro. Dicen que hay un dragón, claro. Y la bella princesa está dormida en medio del bosque, dice, con mi amor, fíjate, con mi amor, o sea, mi valor, la voy a despertar y la voy a salvar y la rescataré. Y entonces se va el príncipe, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ese príncipe en el cuento nos lo manejaran con miedo? Le traerían su capa, su espada, su caballo, se subiría y diría, ay, dicen que el bosque está encantado, ¿verdad? Sí. Y que hay un dragón ahí adentro. Ay, para encontrarme a la muchacha dormida. No, mejor aquí me quedo. ¿Y qué tal si mi guapa e inteligente es, no? Mejor para que me arriesgo. Para que me arriesgo. Entonces, el amor nos da valor. El miedo nos paraliza. A ver, pótame, Sarita, porque ahí me hizo el truco. Y estamos llegando un poco a la conclusión del día de hoy. Sobre todo, en verdad, con un cierre amoroso, sobre todo liberador. Gracias por eso, Sarita. Y déjenme, ahí le voy a poner para poder ver los mensajes que ahorita nos están llegando. Y ya estoy aquí. Gracias por sus comentarios y su paciencia. Y aquí estoy, pérdame, pérdame. Ahí voy, ahí voy. Sarita dice Marvil. Dice, Sarita, eres una buenaza. Elvia, felicidades. Gracias. Gracias, gracias, Lupita. Y bueno, también nos dice, Sarí, dice, o sea, no es evitar el miedo, es trabajarlo. Exactamente. Exactamente. A eso le llamamos enfrentarlo, pero realmente es trabajarlo el contrario. Busque el contrario, razona el contrario. Así de fácil. Así, o sea, si es, por ejemplo, si tengo inseguridad, entonces trabajo la seguridad. Si es desconfianza, trabajo la confianza. Ok. Angelina Vargas, buen tema, gracias, nos saluda. También, Sarí, nos dice, todo es mental y la vida es individual. Sí, hay que recordarlo por ahí. Y solo el bien es real. Exacto. Solo el bien es real. A ver, espérame, déjenme ver si me da los... Recuerden, el mal existe, pero desaparece cuando coloco el correcto. Ok. Ahí, ahí está. Y, ¿saben qué? No me puedo conectar aquí. Ni modo, voy a hacer... Lo voy a acercar. Espérame. Lo bueno que estamos en vivo. Ahí. Ahí lo voy a acercar para poder mover una de las preguntas que nos están compartiendo. Ana Castañeda dice, buenísimo tema, de mucha ayuda, saludos. Y también, Fer Rodríguez, te dice algo bien hermoso. Te quiero mucho, Sarita. Ay, yo también, Fer. Gracias por estar presente. Gracias por tu atención. Y, bueno, también gracias por el saludo, Fer. Y, mira, el amor que ha sembrado a mi querida Sarita. Ah, mira, este era el que quería ver, porque está un poco larguito. A ver, a ver, Gaby dice, tengo entendido que el ser humano basa sus emociones en dos sentimientos primarios, el amor y el miedo, pero no me deja ver lo que sigue. Gaby, ¿me puedes escribir lo último que viene por separado para poderlo ver? Y Angie dice, el miedo, lo único que lo contrarresta es el amor. Y también, bueno, pues, saludos a Edna Dame, nos manda bendiciones. Gloria, vacío, un abrazo. A Gaby, Suárez, gracias. Entonces, sí, el miedo es una elección. Elegimos, elegimos dónde colocarnos. ¿Con qué nos vamos despidiendo el día de hoy, Sarita, en esta frecuencia? Porque seguramente al escuchar esto, estamos cambiando la frecuencia. Exacto. La estamos transformando a la confianza. ¿Con qué te despides el día de hoy y tienes invitaciones importantes que hacemos? Claro que sí. Bueno, quiero decirles que todos tenemos una mente poderosa, pero esta poderosa vamos a usarla correctamente. Y les voy a decir el secreto. El secreto para usar nuestra mente poderosa, inteligente, capaz que tenemos, debemos usarla correctamente. Y es en observar nuestros pensamientos. Y nosotros, al observar nuestros pensamientos que nos da esta percepción, cuando vemos las situaciones y nos lleva a la percepción y empezamos a generar pensamientos, nosotros podemos elegir los pensamientos que nos van a abrir la posibilidad para manejar nosotros las emociones. Y no dejarlos a nosotros ser manejados por las emociones. Recuerda, tú eres tú, no eres este sentimiento o esta emoción de temor que sientes ahorita. Tú eres tú, tú eres ese ser, ese ser que tiene fe y confianza en ti mismo. Entonces, tú no eres ese temor al fracaso, ese temor al éxito, ese temor al rechazo. Tú no eres eso. Simplemente es una emoción que tú estás generando ahorita. Pero más adelante, mañana ya no lo vas a tener. Tú eres tú. Recuérdalo. Y tú eliges. ¿Sí? Tú eliges en qué lugar te pones o qué tipo de pensamientos son los que generas. Tú los puedes elegir. Pon atención, ten atención plena en tus pensamientos. Ahí está el secreto. Fíjate. A ver, Gaby, ya me mandó todo el mensajito. Tengo entendido que el ser humano basa todas sus emociones en dos sentimientos primarios. El amor y el miedo. Por ley de dualidad necesitamos ambas energías para sobrevivir. ¿Es así? Sí. Sí, porque debe haber un equilibrio. Sí, no, no. Hay el aparentejo, ¿no? Lo que decíamos en la conclusión. Finalmente, cuando transformamos la perspectiva y dejamos de distorsionar la realidad, entendemos que el miedo va a ser el maestro si decidimos así la tomarlo. Exactamente. Y yo les puedo decir, no va a llegar el momento en que algo o que nada nos dé miedo. No. Simplemente es el que nos, es como esa señal que nos manda nuestro radar, que es nuestro corazón, nos manda que hay algo que me inquieta y que hay algo que desconozco o que no sé cómo actuar. Y simplemente es, nos jala nuestra atención para poderlo trabajar y enfrentar. Rosa Muñoz nos agradece, gracias, dice, por ser maestras, bendiciones y las recibimos con mucho cariño. Y les tenemos buenas noticias. Si ustedes quieren trabajar en más que el miedo, en un hábito de pensamiento que va a ser el parteaguas de tu vida, sí, lo recomiendo ampliamente porque sí lo puedo decir que para mí fue un parteaguas y como fue la guía de mi camino hace 14 años, encontrar aplicación mental. Y si no lo hubiera, o sea, es más, yo como ya no veo los hubiera, pero no me imagino mi vida si no lo hubiera descubierto, disciplinado en este aspecto. Y tienes pláticas que vas a platicar de la metodología, que vas a platicar de que ya vienen los siguientes diplomados. Dense la posibilidad porque en verdad es una metodología que tiene todo una base, no es de que van a inventar y a ver cómo sale. Ella es una metodología probada y tienes las clases, muestras gratuitas, ¿los días? Sí, los días 24 y 31 de julio. Son miércoles. Son miércoles, son a las 7 de la noche en esta ocasión. Estas dos son presenciales. Estoy nada más por esperar, yo creo que entre mañana pasado, ya tenemos la fecha de la clase en virtual. ¿Qué tienen que hacer? Porque sí necesitan confirmar la asistencia porque es cupo limitado. Sí, cupo limitado, llámenos al 442-213-0105 para poder que nos den su nombre y poderles apartar su lugar. Y yo digo que estamos en el año del sí o sí. O sea, ya no es a ver si, sino en el sí o sí, si en este momento te está moviendo, deja tus discursos y tu diálogo, no puedo, no sé, no quiero, y enfrenté ese miedo y darte la posibilidad y seguramente en verdad comprobado, pero no de esta comprobación de este prueba. No, en verdad, con todo el cariño se los puedo recomendar. Aparte, Sarita es una maestra tan amorosa que te hace ver, te lleva a poderlo observar desde una perspectiva del amor y confianza sorprendente. Así que, ahí está, pruébenlo el próximo 24 y 31. 24 y 31 a las 7 de la noche, pero llámenos, por favor, porque sí tenemos cupo limitado. 2-13-0105 o márquenos también, mándenos un WhatsApp al 442-1818-638. No lo olviden, miércoles 24 y miércoles 31 de julio a las 7 de la noche. Y como dice Sarita, no nos crean, pruébenlo. O sea, vengan a ver. No me crean, pruébenlo. Muchas gracias, Sarita, te quiero. Bendigo tu enseñanza, tu camino. Y en verdad, los que te conocemos, lo que siembras es eso, el amor, la confianza. Y yo siempre lo he dicho, que eres un ángel en la tierra. También a mi querida Zaira, nos manda saluditos. Hola, Zaira. También mira a Fernanda Uribe. Aquí la veo. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Muchas gracias a todos, los quiero a todos, todos. Bueno, es que no saben, es imposible no querer a Sarita. En realidad, la verdad, la verdad es. Veniste con esa semilla de amor. Gracias, Sarita. Nos vamos con este amor, esta confianza. ¿A qué creen que el domingo tengo colaboración? Vamos a hablar desde una perspectiva científica, porque los que ya han escuchado a Hugo, eso, como nos lo platique, es como muy científico, pero lo que hace es activar algo acá a nivel cerebral y vamos a hablar del fundamento de la vida. Escúchenos el próximo domingo a las doce, ya lo saben, lunes a las ocho y media. Tenemos colaboración en ABC Radio, que voy a hablar, a ver, ya tengo el tema, porque ya se lo mandé y ahorita me estoy acordando. Ah, voy a hablar de cómo, sin darte cuenta, estamos cayendo en la apología de la violencia y cómo esto influye a nivel cerebral desde la neurociencia. El martes tenemos podcast, vamos a hablar de cómo activar la abundancia, viene AME, una nueva colaboradora, y también el martes en el programa de radio llega Linda para hablarnos de éxito y liderazgo. Ah, Linda. El miércoles estamos con Alfredo Llanjo, nuestro lector de registros akáshicos, y vamos a hablar de física cuántica, pero analizando esta serie de Dark. ¿No la has podido ver? No la he podido ver. Bueno, es que estás bien ocupada. Sí. Bueno, no saben, así, es así un salto cuántico, está súper loca porque habla del tiempo que no es lineal. Entonces, ahí por si quieren, vayan viendo la de Dark este fin de semana, si les da chancecita, nada más que sí, no van a tener vida si la quieren terminar. Bueno, son dos temporadas. Y el jueves llega José Alberto Díaz, nuestro especialista en biomagnetismo, vamos a hablar de la sintonía del amor. Y el viernes llega él y Semillera para seguir sembrando conversaciones conscientes. Así que, ha sido más, agarramos vuelitos. Claro, está padrísimo. Agarramos vuelitos y con los mejores, la verdad, los mejores. Muchas gracias, mi tribu. Me despido, mi nombre, Elvia Gómez. Me voy con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías. En la que jala quien yo soy tú, tú eres yo. Vámonos. Ay, a ver.